¡Hola gente! Nuevo video de hoy, hoy vamos a hacer... Nos... Atrapados en una isla parte 2 Comienza el video Ay no, Joan, algo pasó y nos quedamos en esta isla No hay culpa No hay culpa Ya no importa A ver No hay comida No hay lugar para vivir Esto se me divide Genial No hay nada No hay nada Joan, no van a usar armas Tú no prendes Ah bueno Bueno, en esta isla no hay nada pero... Hay barcos Voy a usar mi hacha para picar los árboles y crear una balsa Es un esfuerzo Joan, ¿por qué te metes? Listo, tengo madera Joan Joan, Joan Aquí está mi balsa Aquí está mi balsa ¡Pum! Esta es mi balsa Ya puede Joan, déjala Yo la he construido Deja Deja Hay mi balsa Yo me voy a escapar solo Oye, ¿qué te pasa? A ver A ver ¿Qué haremos? Ya sé Voy a talar la madera Y voy a aplicarla ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Nada, no es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso De amor Amor Nada, no sé Escápate como quieras Aquí yo solo en la isla Listo Vamos Yo creo que es mi casa Yo creo que es mi casa Mi casa Hecho de bloques naturales Aunque no sea la mejor Aunque no sea la mejor No significa que no sea bien Ok Necesitamos comida No sé Jamón Voy a revisar Minutos después Listo Voy a encontrar alimento Ya que el día no aparece en segundos No importa ¡Un barco! Voy a encontrar que hay ¡Hay no! ¡Cordes comerciales! Se hizo de noche Después de no encontrar nada En la isla Pi, pi, pi Espérate ¿Cordes comerciales? ¿Dónde encontraré fruta? ¿Cordes comerciales? No encontré fruta No encuentro fruta No encuentro fruta Nada ¡Plantitas! Espera Una lechuga Encontré Miren Aquí estaba creciendo la lechuguita Voy a guardarla Y cocinar luego ¡Ay no! ¡Mi casa desapareció! Voy a dejar acá la lechuga Aquí voy a dejar la lechuga Dentro de mi casa Aunque escaparé de predadores Una piña Algo tropical y hawaiano Linda piña Linda piña Voy a crear un sillón Con la madera Y con las hojas Haré lo verde Primero debo que esperar Listo He creado un sillón 2.0 Y aquí lo voy a poner Bueno Aunque sea un poco Aunque haya plantas Aunque Aunque haya plantas No importa Aunque mi piña Ya ha desaparecido Ahí está mi piña Un televisor Un televisor ¿Qué dijiste? Yo tengo amigos ¿Quiénes son tus amigos? Seba no vale armas ¿Quién es tu amigo? Yo he creado con la madera Voy a crear un arma Con la madera Con la madera Voy a crear un arma Listo Como hacen los guerreros Madera Y piedra Y voy a poner balas Ahora voy a practicar A ver un coco Listo Ahora los depredadores Nos darán contra mí Ahora sí Voy a crear un televisor Con mi navaja Con mi navaja Y con hojas Y con todo eso Listo Un televisor Hecho de piedra Con imágenes PNG PNG Aunque no sea lo mejor Es aprovecha Esta es mi película favorita Scream 3 Y con mi comida Voy a crear mi fogata Para comer Con madera Y eso Y con la espiral PNG 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 No sale Espera Espera Me voy a morir Duele Agua Me quemé Me he quemado ¿Dónde está el ítem? El ítem Aquí está Ahora sí, voy a crear Anticucho Anticucho con el cerdo Un cerdo Usaré mi rayo láser Listo A cocinar con mi rayo láser A comer Me subo a un árbol Me subí a un árbol Por si acaso Se va Se mandó una caja Eso espero Toma la caja Buya, toma Listo El cerdo Listo, a comer Lico pollo No tengo cama Voy a dormir en el suelo Mi canal favorito A ver, voy a ver otro canal Cartón ¿Dónde está el película? El gato y el humano Ahí está El gato y el humano Son amigos Yo sueño a la palmera De nuevo Porque Bueno Me da diversión Subir las palmeras Hay un mata Más Rayo láser Rayo láser Rayo láser Ay no, el niño Que si me da Ese vecino Vecino loco Bueno voy a crear mi nueva Hola Yo también estoy atrapado en esta lisa ¿Hay alguien aquí? ¿Yo soy? ¿Qué pasa compa? Bienvenido a nuestra isla llamada La voy a llamar a nueva isla 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 Sebas La isla Osla Sebas ¿Eh? ¿Aviones? Ya, ¿y qué tiene? Me traicionaste ¿Y qué tienen? Y ahí vienen tus helicópteros Oh no, helicópteros Qué miedo Yo le hubiera reventado La nave Esa hace mucho Mírenlo A la lombriz Intentando ser un héroe Soy un héroe Quien es la nave que tiene Yo le doy, yo le doy Mira papu Incárame si, incárame si, incárame si Incárame si, incárame si Incárame si, incárame si Incárame si Incárame si Ah bueno, eso espero Mira tu corazón Las nubes se pueden No pueden pisar Ah bueno Me viene mi nuevo Osla Sebas Se llama mi ciudad Bueno, quiero un hogar Bueno Te renta el hogar Con solo Jole wey Los está atacando Los weys Oh no Pide misiles A la Con los No Misiles Entonces bien Quiero atacar La unidad ciubética Wey Eso se voy a salvar Creemos nuestra nueva arma El rayo láser Nueva arma de piedra Wey Eso te pasa por reventar Está bien La comida La cara ¿Qué pasó? Vinieron Los weyes Son tipos Tienen un celular A cada rato Joan Tienes que irte Tienes que irte Tienes que irte Tienes que irte Perdí mi isla Debo crear un vehículo Este vehículo Roto Debo irme a otra isla Para vivir Vivieron con el mono La isla Sebas Adiós gente Que suscríbanse Tienes que irte